Y a continuación por ATV la red que Bolivia ve, el resumen de la competencia rutas turísticas de Atocaya, la competencia final de Amadea. Así es el cierre de campeonato 2023, el sábado 20 de enero. Con tres pruebas especiales, Comunidad Pucarán y Pacajes, luego el enlace hasta Guayhuasi, Guayhuasi Chulpares de Uipaca, la segunda prueba especial y para el cierre Chulpares de Uipaca, Guayhuasi. Y la salida para el primer tramo, el campeón departamental Ali Junior de la RC2N, ahí está. Está embalando en la primera parte de la prueba. Su principal rival en la categoría, el múltiple campeón Rolando Castrillo junto a Rodrigo Azúa en el Evo 9. No podía faltar sin duda la presencia de Army y está Armando Fernández en la máquina en el Evo de color amarillo en el momento de la partida. Este es el resumen de la competencia final de Amadea por ATV, la red que Bolivia ve, la emoción del automovilismo. Las máquinas se preparan y está, qué linda, Víctor. Así es el bólido UTB Yamaha de Roger y Marcelo Aliaga, el binomio de los hermanos Aliaga en competencia. Buscándose los mejores también en la general. Y el campeón en la categoría RC2N departamental. Diego Jauregui y Ramiro Guarachi en búsqueda del campeonato municipal en esta sexta fecha de Amadea. Bueno, minutos más tarde ya los serían campeones, queremos decir definitivamente. Y un piloto que estábamos esperando mucho. Martín Cosme junto a su hijo Josué Cosme en la largada. Bueno, lamentablemente no llegó por problemas mecánicos. Una falla en el motor para el Evolution 5 de Martín Cosme junto a Josué Cosme. Que estuvo haciendo muy buenas participaciones. Y claro está para sumar y hacer podio en el año, Mariano Gutiérrez. Uno de los nuevos pilotos del campeonato de Amadea sorprendiendo en el Subaru. Cada vez mejor con el manejo. Mariano Gutiérrez más conocido como Ichibane del Subaru, repito. Junto a Demetrio Carrizales desarrollaba una buena participación. Y aquí está la estrella de la competencia, ni duda cabe. Así es el campeón nacional del LS5, Kevin Vásquez y Rolando Enríquez, el binomio del Nissan March. Una de las máquinas más esperadas en esta competencia. Así como también la performance del piloto. Y claro está con una máquina casi idéntica, un invitado especial. Richard Álvarez junto a Javier Corz. Un binomio que realmente nos dio una gran sorpresa. Visitantes de Oruro realmente para hacer una presentación espectacular. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale por derecha, para una izquierda, punta! ¡Vale! ¡Vale por derecha, punta! ¡Y a los 20! ¡Derecha, 1 horquilla! ¡20! ¡Esta, para derecha, 1 horquilla! ¡Vale no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale por izquierda! ¡Vale por izquierda! ¡Esa es la que ves en la derecha, rás! ¡Esa es la derecha, rás! ¡Vale! Y la presencia del campeón de las ocho válvulas. El piloto Andrés Otazo junto a Óscar Apasa con una máquina muy bien preparada en el primer tramo de competencia, amigos de ATV y Pura Energía. Complementando la gran participación de los pilotos paseños, no podía faltar Roberto Canaviri junto a Norca Canaviri, una salida realmente emocionante. Ganó el primer tramo de manera espectacular, Roberto Canaviri. Haciéndole frente al piloto Andrés Otazo en la categoría ocho válvulas en esta competencia Rutas de Achocaya. Las imágenes nos hablan de más de 1500 años. Precisamente se tratan de los chulpares, las ruinas de Achocaya y la llegada de Alí en el segundo tramo. El Junior junto a Marco Arteaga, otro campeón que tenemos en el país, se viene la máquina de Alí a gran velocidad del Junior, entra a la curva espectacular, va a pasar la meta. ¡Azul! Y luego de Alí, en esta segunda meta, Rolando Castrillo nos daba la fiesta del automovilismo en un momento tan emocionante, que sin duda estos momentos serán inolvidables. Rolando Castrillo afecta al máximo, vamos a ver si logra esa posibilidad, entra a la curva, aquí está, va a pasar la meta Rolando Castrillo. ¡Paso! Rolando Castrillo está en la segunda meta de esta prueba especial. 12.28 el tiempo de Rolando Castrillo y el tercer piloto de la categoría de C12N, Armando Fernández. La máquina de color amarillo del piloto, Armando Fernández, en el ascenso, aquí está Armin, junto a Cristian Fernández, últimos metros para la pasada de la máquina de color amarillo, vamos a ver, aquí está, va a pasar. Apretando el acelerador, la emoción de pura energía en la segunda meta, Armin. Y el bólido UTV de Roger y Marcelo Aliaga acumulaban hasta este segundo tramo 13 minutos 9 segundos. En el ascenso va a entrar, entra de manera sensacional la máquina de color amarillo, verde, el UTV, hermosas imágenes para ustedes, por el Facebook Watch, se viene, se viene, ahí está, va a pasar la meta, Roger Aliaga, pasó, pasó la meta. Y la acción continúa con la categoría RC2N departamental, Diego Jauregui y Ramiro Guarachi. Las máquinas y un paisaje incomparable. De color blanco con rojo, la máquina campeona, el Mitsubishi de Diego Jauregui, entra en la última curva, hacia la derecha, cruzado, va a pasar la meta. Un verdadero festín de emociones, compañeros. Y en imágenes, Mariano Gutiérrez llegando a la meta del segundo tramo, acumulado 12.54 su tiempo. Entrando a la última curva el Subaru, buscando una buena posición, aprieta al máximo el acelerador. Y ahí está, pasó, 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 Mariano Gutiérrez. Ahí está Mariano Gutiérrez. Esta sí se la dedico a mí los seguidores de Plura Energía, que ha llegado la de Kevin. La categoría de C3, campeona de la R1B con el piloto que mejor maneja en el país esta nave, se llama Kevin Vázquez, entra a la curva de manera espectacular, va a pasar la meta, vamos Kevin. Bien, pasó, llegó el bar, llegó Kevin. Va a registrar la máquina de Richard Álvarez junto a Cort, va a la entrada, la curva allí está. Se viene, se viene, se viene la máquina del piloto de Oruro. Estamos con pura energía a través del Facebook Watch, la última curva a la derecha. Vamos, vamos Richard, a la meta, va a pasar. Pasó, 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 pasó. Válvulas en el ascenso, trepa muy bien el Levín, aquí está el Gato Blanco a punto de conseguir otra victoria. En la categoría 8 válvulas, toma la curva hacia la derecha, entra derrapando. Ahí está, llega la meta, ingresotazo. En la categoría 8 válvulas, ya está aquí en los chupares de Huipaca. Semi curva a la izquierda, ahora sí la recta, vamos a ver cómo toman esta curva a la derecha. Prolijo a la entrada de Roberto Canaviri y llega a la meta. Roberto Canaviri está en la meta de la Especial 2. Estamos observando, amigos de ATV, la red que Bolivia ve, los chupares de esta zona en Nacho Calla. El director de deportes nos acompaña, don Roberto Gamboa, es anfitrión de esta competencia. Roberto, felicidades, buena organización. Estamos a mitad de la prueba, pero bueno, el momento de ver estas hermosas ruinas es impresionante. Nos cuentas un poco de ello. Bienvenido a Pura Energía. Muchas gracias, querido Rafa. Realmente siempre es ameno contar con ustedes en Nacho Calla, sobre todo. Sean bienvenidos siempre. Lo hemos hecho esta etapa en coordinación con el señor Dieter, que es presidente de Amadea, para mostrar, como dicen, rutas turísticas de Nacho Calla. Entonces, esto es uno de los sitios culturales en lo que se refiere a Nacho Calla. Es parte de la historia de Nacho Calla. Entonces, tenemos que mostrar a través del deporte, como es ahora las tuercas. Y muy agradecido con ustedes por acompañarnos. Y la emoción de la última parte de la competencia. La meta final. El cierre de un campeonato completo de un año. Y el campeón paseño, Ali Jr., que llega de manera impresionante, con un manejo impecable. Y las imágenes para ustedes de Fabián Vázquez por ATV. Ali Jr., reentra cruzado. Espectacular, Ali va a pasar... Pasó... Que show, Hernando. Espectacular el arribo de Ali. Lo hizo rapidísimo. La bajada más rápida de Ali en este tramo que yo recuerde, ¿no? Y Rolando Castrillo haciendo 21-51-88, sacando un segundo lugar en la general. Como siempre, su manejo magistrado. Allí está. Va a aparecer en unos segundos, nada más entró cruzado. Espectacular. A gran velocidad, apretando Castrillo. Paso... Paso, paso, paso... Rolando Castrillo. El acumulado de Diego Jauregui, 22 minutos, 28 segundos. Entra la máquina de Diego Jauregui, va a pasar la venta. Paso... Dieguito Jauregui. Tiene el tercer lugar en la clasificación general. Ahora todo depende de lo que haga Kevin Vásquez, aunque evidentemente son distintas categorías. Y por supuesto, no podía faltar el campeón. Marcando una vez más su gran presencia en el automovilismo, en esta parte de la historia, y a su nombre entre los mejores. La llegada de Kevin Vásquez va a pasar... Paso... Paso... Los preparamos para el arribo de esta gran máquina. ¡Espectacular, ingreso! ¡Aquí están, los hermanos! Se le daba a pasar, Roger. ¡Paso! ¡Espectacular! ninguno le baja, es una curva impresionante como llegan cruzadas las naves una participación inolvidable la de los hermanos Fernández, Armando y Cristian y aquí están, curva a la derecha entraron cortando tranquilos y aquí está Armando Fernández espectacular pasada de Armando Fernández Army Motors Competition el odureño Richard Álvarez llegando a la meta final, 24 minutos 15 segundos el acumulado ¿Cómo va a pasar Richard Álvarez? Pacho Corz pasó llegó amigos el binomio Richard Álvarez y Pacho Corz ya están en la meta aquí en Huaycuasi, buena presentación la llegada de Ichivan Mariano Gutiérrez junto a Demetrio Carrizales ahí está se viene el piloto Ichivan Mariano Gutiérrez paso paso Mariano ya está en la meta para quienes siguen a Ichivan el ganador de la 8 válvulas fue Andrés Otazo se impuso en estos últimos kilómetros sale el piloto Otazo paso 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 Andrés Otazo llegó a la meta y el binomio de Roberto Canaviri y Norca Canaviri 27 minutos 20 segundos un poco más y una línea de meta Roberto Canaviri ya está en la meta el piloto de la máquina 951 completa la carrera la general de la competencia con lamentablemente el abandono de Martín Cosme los 10 pilotos lograron terminar ganador de la categoría R1B Kevin Vásquez cuarto lugar en la general Diego Jauregui el mejor de la RC2N departamental tercero a un minuto y 57 de Alit Junior segundo Rolando Castrillo de la categoría RC2N a un minuto 21 del ganador Alit Junior y Marco Arteaga esto es pura energía por ATV llegó el momento de reconocer a los ganadores de la prueba allí están los mejores pilotos en la 8 válvulas segundo en segundo queriendo ganar pero las condiciones del vehículo no nos han dado pero hemos hecho todo el esfuerzo lo importante es que hayamos terminado la carrera sano y salvo y mira la premiación de la categoría R1B Richard Álvarez y Javier Pacho Corz segundo lugar Kevin Vásquez y Rolando Enríquez triunfadores nuevamente bueno si mira son los primeros kilómetros que le estamos dando con el Nissan March y bueno bastante feliz de cortar la diferencia que nos sacó al principio Kevin la última etapa ya fue menos y bueno también partimos entre los Evos y Subaru eso fue algo bonito bueno agradecer a Dios y a mi Virgen del Socavón que los cuidó las tres etapas muy bonito un test de no variado bien técnico las subidas las bajadas y que tienen tramos veloces muy bonito realmente muy bonito los tres tramos y bueno ya con Sichi desarrollando mejor manejo también en el mar ya que es muy diferente estos tramitos cortos nos ayudan mucho eso estábamos hablando con Rolito que nos pone pues ya ya nos de cierta manera es un calentamiento para este año y no el tramo es muy lindo realmente es espectacular hemos hemos disfrutado de esta carrera ha sido prevaleciente el factor potencia para la trepada del Tirabuzán pero salir cuartos en una general yo creo que realmente es bueno porque nos estábamos agarrando contra los Evos que son mucho más potentes entonces realmente satisfactorio el resultado consolidando un nuevo campeonato podría ser el tres este año tres campeonatos Dieguito Jauregui bueno felices de haber terminado la competencia con el auto intacto sin ningún contratiempo con todos los pilotos que igual han llegado a la meta bien entonces ha sido una linda fiesta deportiva y en lo bueno en lo personal muy felices porque hemos logrado el campeonato de Amadea este año nos habíamos propuesto lograr los tres campeonatos ya vamos dos campeonatos que hemos logrado con la competencia de ahora y bueno ahora esperar la próxima fecha que va a ser el siguiente fin de semana para tratar de conseguir los tres como nos los habíamos propuesto era bastante técnico para el piloto y también para el navegante pero ha estado lindo y yo la verdad me quedaría con el tercer tramo que claro lo han enlazado con los tirabuzones que siempre hemos corrido que son tramos muy lindos en la categoría UTVX Roger y Marcelo Aliaga siempre en los mejores tiempos de cada competencia hemos logrado recuperar algo pero obviamente ya no fue no fue suficiente pero muy felices nos hemos divertido no hay nada que decir el auto está perfecto una belleza esperando la siguiente carrera ¿cuándo los tres estábamos aquí con el primero y además que estábamos bastante arriba en la general muy muy lindo la categoría de C2N Armando Fernández en el tercer lugar Rolando Castrillo segundo y Ali Junior el ganador aquí están los protagonistas muy bien hemos estado manejando controlando conociendo más al auto y la verdad hemos acabado y bueno hemos logrado también ser terceros en el campeonato de Amadeano muy lindo el camino muy trabadito lindo lindo para correr nacionales teníamos de todo y creo que esta clase de caminos creo que a todos los pilotos nos gustan y satisfecho de haber concluido un campeonato más llevándonos digamos un podio más o no un campeonato más un campeonato más primer tramo estuvo hermoso ese nunca lo había ni transcurrido en auto de calle hermoso primer tramo como de un rally mundial diría yo un piso compacto amplio con horquillas de subida con horquillas de bajada y con una pampa muy linda ya cuando llegábamos a la zona alta mi ángel guardián mi padre que está viéndonos desde el cielo me acompañó en la tierra lo hizo de la mejor forma como el mejor padre del mundo cada uno de mis pasos y estoy seguro que ahora lo hace desde el cielo dándonos un empujón y protegiéndonos del peligro como tú dices felices de poder volver de hacer una bonita una primera bonita primera parte creo que hemos andado muy bien y bueno ahora a terminar hacerlo bien y la verdad es que disfrutar de este inicio de año y que sea un lindo año para todos hasta aquí el resumen de la competencia rutas turísticas de Achocaya un trabajo espectacular del equipo de pura energía para toda la gente que sigue de cerca por ATV la red que Bolivia ve esta gran pasión el automovilismo tenemos más en el programa pura energía por ATV pura energía de la competencia